de los amantes del ciclismo en Antioquia desde hace muchos años reclaman un velódromo techado para la ciudad. Han surgido propuestas pero no hay un doliente. En los últimos años las competencias de pista en Medellín se han venido a menos por los fuertes inviernos. La Alcaldía de Medellín anunció una iniciativa para resolver esta situación. Llenar de vida de aficionados y de celebridades ciclísticas el velódromo Cochise Rodríguez es uno de los objetivos del Medellín de pista. Tendremos 20 equipos cada una de cuatro personas, equipos mixtos, dos hombres, dos mujeres. Evento de ciudad que espera devolverle el brillo al velódromo, escenario que ha cosechado ciclistas que hoy en día son potencia mundial de la disciplina. Es una oportunidad que vamos a tener los o van a tener los deportistas colombianos de enfrentar a los mejores ciclistas del mundo. Podemos estar teniendo seis medallistas olímpicos de los últimos olímpicos de Río que harán presencia acá, corredores importantes también conocidos como Fernando Gaviria, Fabián Chispas, Julián Gaviria, Pantano y muchos otros. Participarán 28 deportistas colombianos y 52 extranjeros. Serán tres noches con un total de 30 competencias que se realizarán del 24 al 26 de noviembre.